Hola, bienvenidos a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario y espero que lo disfrute. También puede encontrarnos en Facebook o escucharnos todos los viernes por www.fmlourdesconcordia.com.ar de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Ah, y no se olvide de cliquear en me gusta, compártalo y suscríbase. ¡Memoria de cine argentino! Y hoy vamos a hablar de una gran actriz argentina de cine, teatro y televisión que se llamó Nelly Meden. Nelly Meden fue una actriz argentina de cine, teatro y televisión que nació en la ciudad de Rosarios el 14 de marzo de 1928. Siendo niña jugaba a cantar, bailar, recitar y disfrazarse con la ropa que le daban sus tías. Y de adolescente disfrutaba del cine de una época de programas triples en los cines de barrio y se sintió atraída por la actuación y a los 17 años integró el elenco de una radioemisora rosarina hasta que dos años después al conocer a la actriz Aida Luz esta le alentó a trasladarse a Buenos Aires y se presentó en un casting organizado por el crítico Chas de Cruz en 1947 para cubrir uno de los personajes del filme Los Secretos del Buzón que dirigiría Catrano Catrani y fue seleccionada con lo que dio comienzo a su gran carrera ese mismo año se inició en el teatro dirigida por Narciso Ibáñez Menta y en la obra Luna de Miel para Tres en el Teatro Presidente Albiar en el papel de una mucama junto a Francisco Canaro, Gloria Marín, Jorge Negrete y Blanquita Amaro su carrera cinematográfica siguió con pequeñas participaciones en varias películas hasta que Luis César Amadori la dirige en Nacha Regules del año 1950 y Mario Sofici en La Indeseable de 1951 en roles importantes y pasó a ser figura para luego seguir con La Melodía Perdida, El Conde de Montecristo del otro lado del puente, El Cura Lorenzo en Carne Viva y su papel consagratorio dirigida por Lucas de Mare en El Último Perro del año 1956 interpretando a María Fabiana en 1965 vuelve a destacarse como protagonista en la película Orden de Matar de Román Viñoli Barreto obteniendo el premio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Nelly Meden filmó 25 películas desde 1948 a 1966 y tuvo también una extensa trayectoria en radio debutando en 1949 en Club de Mujeres programa popular que conducía la periodista María Ofelia luego participó en Radio El Mundo en el ciclo Radio Cine Lux con adaptaciones de películas famosas y trabajó en los recordados radioteatro junto a actores como Carlos Estrada y Jorge Salcedo y durante años, primero en radio y luego en televisión el ciclo Son Cosas de la Vida en televisión participó en 20 programas y series desde 1962 a 1986 podemos recordarle Los Solteros del Décimo C Desesperadamente Vivir, su comedia favorita Silvia Muere Mañana y Tiempo de Amor Prohibido Orestes Cabiglia en el año 1958 la convocó para integrar el elenco de Los Árboles Mueren de Pie en la Comedia Nacional y en su carrera teatral interpretó también Mesas Separadas, Petit Café, Maratzade, Sirano de Bergerat La Casa de Bernarda Alba, Historia de una Escalera y Una Muchachita de Baleadolid junto a Galberto Closas y José Luis López Vázquez el 26 de diciembre del año 1967 viajó a México donde debutó en teatro con la obra La Vida Difícil de una Mujer Fácil dirigida por Luis G. Basurto y tuvo su primer telenovela Cuatro Mujeres para Adán 1968 luego El Retrato de Dorian Gray Puente de Amor 1969 La Constitución 1970 Las Gemelas 1972 La Hiena 1973 El Chofer 1974 Mañana Será Otro Día 1976 La Venganza 1977 Pecado de Amor 1978 Secreto de Confesión 1980 e Infamia 1981 Nelly Meden obtuvo grandes éxitos satorales en los 16 años que permaneció en México En 1983 regresó a vivir a la Argentina donde trabajó con intermitencia hasta reaparecer en 1997 como protagonista de Telón de Sombras en el personaje de Tula, una actriz cetuagenaria que vive un poco de glorias pasadas, que mantiene una conflictiva relación con su hijo y jamás se despoja de su ego Su estado depresivo y algunos deterioros en su salud física le obligaron a espaciar sus actuaciones También actuó en las telenovelas Yolanda Luján, 1984 y Amor Prohibido, 1987, protagonizadas por Verónica Castro En el año 2001 fue una de las actrices galardonadas en la sección El Cine y la Mujer del Festival Internacional del Cine de Mar del Plata Y en 2002 recibió el premio Cóndor de Plata Nunca se casó Vivía acompañada de su anciana madre Benzabé, su perra y sus amigos Tras permanecer internada algunos meses en el sanatorio colegiales de la ciudad de Buenos Aires por padecer de cáncer falleció el 7 de noviembre del año 2004 y sus restos descansan en el panteón de la Asociación Argentina de Actores en el cementerio de la Chacarita por lo que el miércoles pasado se cumplieron 14 años de su fallecimiento por ello nuestro recuerdo en esta memoria de cine argentino de todos los viernes en encuentro cinematográfico Nelly Meden, gran actriz argentina de cine, teatro y televisión Música Música